¿Por qué tienes todo verde aquí? Oh, ese es para ayudar a la madre tierra. Y yo exhorto a la humanidad que tengan terrenos que siempre le siembren cosas verdes. Porque el destino de nosotros es el oxígeno. Y al haber puras vegetaciones verdes, como ustedes ven aquí, plantas, cañas, plátanos, flores de toda clase, llegan las buenas vibraciones al planeta y se carga de electromagnetismo la tierra porque es parte de la belleza de ella. Y usted puede ver aquí que yo he hecho caminos por aquí. Esos son caminos de ruta de energía electromagnética que corren en las noches. Se cargan y de día uno puede hacer sus caminatas por aquí. Y al caminar automáticamente se regenera el cuerpo humano. Porque agarra electricidad y electromagnetismo que es la base celular de nosotros los humanos. Y sentirán que el corazón les va a descender en energía. Se sentirán un poco débiles pero no. Lo que pasa es que uno llega, se desacelera y se siente mucho mejor. Duerme mejor, duerme mejor, convive con los humanos mejor. Y quiero que lo sepan que las plantas telepáticas con los animales y las plantas y todo, uno comprende la situación bien porque como está en una forma natural, desacelerado, sin estrés, porque aquí estos caminos nutren a uno. De noche, a veces yo camino aquí en una llena, camino por aquí y cuando está el sol en su apoyo también camino y absorbo mucha energía electromagnética porque acuérdense que el órgano que produce la electricidad en el cuerpo humano es el corazón, es el dínamo del poder electromagnético dentro del cuerpo humano. Y a veces lo que pasa con muchas personas que sufren de alta presión es lo que pasa es que han perdido la capacidad de producir energía electromagnética. Y están todo el tiempo tomando medicinas para mantener los niveles de presión baja, pero llega el momento que eso no funciona. Y aquí hay muchas personas que ya no pueden salir afuera porque han perdido la capacidad de soportar la luz solar. Porque quiero que lo sepa que el mundo ha cambiado y cambiará para siempre y la forma de pensar de los hombres es diferente también. Y a mí siempre he estado relacionado con la vegetación. Yo he sido verde desde nacimiento. Yo nací en una hacienda allá en Panamá y desde joven, niño, yo siempre he estado rodeado de naturaleza y animales. Es una cosa que nació conmigo. Yo soy verde desde nacimiento. Tengo mis cañas aquí, plátanos, tengo variedades. Puedes caminar por acá para que en serio no te den flores. Flores rojas. Me gustan los colores de las flores porque matizan el pensamiento humano, nos hacen descender. Con mirarlas perdemos fuerza agresiva y nos transformamos en seres bien benevolentes, comprensivos, amables, cariñosos y amorosos. Y eso es lo que yo quiero darle a entender a la gente, que tengan terreno. Que no, como yo aquí tengo casi como ocho acres. Yo aquí pudiera tener como 30 trailers parqueadas, pero lo mío no es ganar dinero a base de tener gente aquí. Yo quiero mucho a la madre tierra. Yo sacrifico tener 10, 15 trailers, que podrían ser como 4 mil, 5 mil dólares al mes. Por no tener nada y tener la vegetación que la madre tierra se manifieste. A mí no me interesa realmente el dinero. A mí lo que me interesa es que la armonía de la naturaleza, la belleza, que se exprese. Miren cómo están estos árboles. El año pasado hubo un sol intenso aquí y hubo una muerte ináudita de árboles. Murieron aquí en mi propiedad, murieron más de, yo calculo como 200 árboles. Pero yo no los he tomado ni nada, no he talado nada. Dejo el proceso que se desinteren, caigan y se sirvan de abono para las plantas que vienen floreciendo. Árboles que vienen naciendo. Porque el proceso de cambio en el planeta ya está en marcha. Y nosotros, muchos de los humanos no se han dado cuenta. Piensan que las cosas van a seguir iguales como antes, pero no. No, esta es una nueva tierra, es una nueva vibración que ha llegado. Nos las han dejado llegar poco a poco. Porque si nos hubieran dejado ir todas esas energías que han llegado a la tierra desde hace casi como 20 años atrás. Si llega de golpe esa energía nos mataría. Pero ha ido paulatinamente incrementándola. Pero ahora en el 2012 yo veo que la han soltado ya con todo lo que da. El que aguanta, aguanta. El que no, va a desaparecer. Pero yo creo que yo estoy bien alineado con la madre tierra y la parte cósmica del universo. Porque yo me siento, quiero que lo sepan, yo me siento diferente. Me siento como que soy otra persona. Que hubo una mutación de mí. Pero, soy otra persona, pero al mismo tiempo soy el mismo. En apariencia y en filosofía de la vida. Y me siento orgulloso como ser humano de estar participando en estos cambios a niveles planetarios. Yo no vengo aquí a engañar a nadie. Ni quiero dinero de nadie. Yo lo que le estoy hablando, las cosas que están sucediendo. Y van a suceder muchas cosas más. Y muchos humanos morirán porque no han abierto los ojos a tiempo. No han podido observar los cambios que ha hecho el planeta tierra. Yo tengo amigos que ya no pueden salir afuera de la casa. Porque sufren de altas presiones. Y sufren de diabetes. Y tienen problemas psíquicos, mentales, como psicosis, manías. Y están bien enfermos, quiero que lo sepan. Y yo sé que allá en Panamá también están sucediendo muchas cosas, pero la gente no sabe. Y yo por este medio, les quiero dar a saber al público que se pongan las baterías. Porque el momento del cambio ya llegó. No esperen que nos van a salvar de otros mundos. Aquí el cambio lo hizo la madre tierra. Para el beneficio de la evolución humana de este planeta. Vamos. La mentalidad que viene ahora es de quinta dimensión y de cuarta dimensión. Y yo exhorto a todos esos criminales que existen en las cárceles que por lo menos enmienden y traten de cambiar antes que sea tarde. Porque el planeta va a cerrar las puertas de la graduación muy pronto. Y el que no está preparado será historia. Porque la madre tierra nos quiere bastante, es bien benevolente, pero no aceptará más abuso de ningún país. Y en eso incluyo a la superpotencia que han abusado mucho del planeta. Haciendo detonaciones de bombas atómicas allá por el atolón de Mororoa, por Samoa. Aquí en los Estados Unidos, Nuevo México. Los rusos allá por Siberia haciendo detonaciones nucleares. Hiriendo la piel y el cuerpo de la madre tierra. Y yo me he comunicado con la madre tierra y ella me ha dicho que no va a tolerar más abuso. Porque por el abuso de poder de muchas naciones, ella ha estado padeciendo mucho. Ha estado enferma, pero se ha recuperado en una forma bien benevolente para el beneficio de la humanidad. Pujante que viene en el futuro que se acerca. Habrá mucha gente que va a sufrir mutaciones a nivel genético cerebral de las neuronas. Y al rato van a comenzar a sentir mareos y cosas raras. Cosas raras, que insomnios, que no duermen. Que las manos se les duermen. Que hasta oyen voces. Porque es un ajuste del sistema humano al nuevo proceso evolutivo de la tierra. Miren como yo siempre he apreciado todo. Y también mis animales. El animal que yo he tenido, 20 perros, como son 8 acres, por allá los siembro. Los entierro. Porque yo no soy como muchas de estas personas que tiran los perros en la calle. Yo quiero mis animales. Y como uno es... Nosotros los humanos semos, quiero que lo sepan. Semos metálicos. Esta es una civilización metálica. Que atamos a base de todos los metales. Que hierro, moligdeno, cobalto, titanio, cobre. Toda la tabla periódica la tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos seres de luz con cuerpo físico, pero somos metálicos. Cuando nos fallan los metales, vienen las enfermedades, los problemas de salud. No se pueden alinear con el planeta porque si les falta oro, el oro es importante para tener una memoria bien saludable. Pero hay mucha gente que se han degenerado tomando alcohol, fumando marihuana, los mujeriegos, haciendo sexo en una forma descabellada, con diferentes clases de personas. Y ahí ande, rompen todo su electromagnetismo. Y ahora que lo necesitan, se van a dar cuenta que tiraron algo que les hacía falta. Y yo exhorto a los panameños, porque yo soy de Panamá, que traten de abrir los ojos, miren la naturaleza, para que se den de cuenta lo que está por venir. Y lo que están ahora mismo pasando dentro de la naturaleza que no han visto. Yo considero que hay mucha gente que está como muerta en vida. Quiero que vivan en paz y otra cosa que al general Noriega, ya que hizo tanta fechoría del usurpador dictador este, ya que le dejen un arresto domiciliario por conciencia humana, porque de nada vale ser revanchista con el octogenario hombre. Por esto que ha llegado a Panamá casi decrépito, con una pequeña lucidez mental, pero ya un cuerpo deteriorado. Que lo dejen gozar los últimos días ahí, el calor de su familia y sus dos hijas. Y que no sean vengativos con el hombre, porque se van a ver muy mal ante Dios. Y el Supremo es el que tomará cartas en el asunto cuando él muera y confiese todos sus pecados. Él sabrá dónde ubicarlo. Y otra cosa, que traten de vivir en paz familiar, las rencillas, porque cuando se rompe la armonía, se rompió todo. Tienen que mantener la armonía, la armonía con la naturaleza, la armonía con sus familiares. Todo que vibre casi a la misma resonancia magnética. Para cuando venga el proceso de ascensión, no se queden atrás y todos vayamos el rebaño a la quinta dimensión. Y yo sé que los panameños, muchos panameños están ignorantes de eso y por eso hago este vídeo. Para que se pongan las baterías, para que comiencen. Si tienen computadora, métanse en la computadora, investiguen, empápense, ajúntense, platiquen, miren, observen. Miren el firmamento, miren el sol, miren la luna. Y tengan un final feliz en la quinta dimensión.